Amigos de la prensa, por aquí el diputado Moreira y un servidor, les agradecemos por atender esta invitación y queremos dar a conocer a ustedes que hemos tomado la decisión de presentar una iniciativa para reformar el artículo 4 bis de la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros en materia de comisiones bancarias. Este es un tema que no ha podido ser discutido con la objetividad y transparencia que se requiere. No se ha podido discutir porque cada vez de que se trata de limitar el exceso y los abusos de las instituciones financieras en contra de la gente, inmediatamente se trae a colación la amenaza de un conflicto económico mayor porque se enoja el mercado, la bolsa de valores y bueno, alegan que puede ser, puede poner un alto riesgo a la economía del país. Pero la verdad que bueno, esto viene afectando a las trabajadoras y los trabajadores y la constitución política en el artículo 123 a numeral octavo, el cual mandata el salario que dará excepto, de embargo, compensaciones y descuentos. De la misma manera, la ley federal de trabajo establece una serie de normas protectores y privilegios al salario, estipulando que no podrá ser objeto de compensación, descuento o reducción. Este es el punto central de nuestra propuesta, porque millones de trabajadores de este país venen sus emolumentos reducidos por las comisiones abusivas de los bancos que imponen a su arbitrio. No es un asunto menor porque la vida cotidiana, los trabajadores ya no tienen opción a recibir un salario, como lo ordena también la constitución, de manera directa, en efectivo, como debería de ser. Hacienda y los bancos han acordado que los trabajadores deben cobrar un salario en la nómina, a fuerza y necesariamente a través de un banco. Si bien es cierto, se afirma que el trabajador puede escoger en los hechos, si no firma un contrato individual que se lo presenta el empleador, si no lo firma, pues no tiene empleo y el trabajador se ve forzado a firmar ese contrato donde acepta que su salario debe pagarse a través de una tarjeta de débito. Y bueno, esto viene a afectar a nuestros compañeros trabajadores porque al usar esta tarjeta de débito o de nómina, vienen pagando por consulta de saldos en ventanilla o cajero automático, por apertura de crédito, por no mantener un saldo mínimo, por administración o manejo de cuentas, por cheque librado, por disposición en efectivo, por recibir pago con tarjeta y otros más que viene afectando al salario de las y los trabajadores. Entonces, bueno, lo que nosotros pretendemos es regular, no afectar a la banca, sino que regular estas comisiones que vienen haciendo, porque de otra manera, bueno, pues el que viene perdiendo son las y los trabajadores cada año, cada vez que se aumenta el salario, aumenta la comisión y bueno, pues los ganones son los bancos. Así que bueno, creemos que nosotros, como tenemos una ley, un artículo 123 que los trabajadores debemos de cumplir y lo cumplimos plenamente, también los bancos deben estar sujetos a cumplir con la ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros en materia de comisiones bancarias. Es cuanto lo que yo puedo decir por el momento, estamos a sus órdenes y le dejo la palabra aquí a mi compañero diputado Moreira. Gracias. Bueno, gracias por atendernos. Déjenme les comento rápido esto. Primero le agradezco al señor diputado y a la CROC que hayamos podido trabajar juntos esta iniciativa y que esté la CROC en consonancia con esto, pues nos dice que tendrá una gran repercusión dentro de su difusión en el país. Es muy sencillo, como lo dijo el diputado Isaias González, el trabajador queda apresado cuando inicia su labor porque necesariamente tiene que tener un medio electrónico para el pago. Nosotros que proponemos, como lo dijo el diputado, una reforma para que se prohíba cobrar por consulta de saldo en cajera automático, por apertura de crédito, por no mantener un saldo mínimo, por administración y o manejo de cuenta, por cheque librado, por disposición en efectivo. También queremos regular lo siguiente, las entidades no podrán cobrar comisiones a personas físicas o morales por recibir pagos con tarjeta de crédito débito, porque esto se lo repercute en el trabajador. Las entidades tienen prohibido cobrar comisiones o intereses adicionales sobre los créditos por los que se cobran intereses moratorios. Las entidades, los bancos, únicamente podrán cobrar una comisión por concepto de anualidad de tarjeta de crédito, aun cuando hayan emitido más de una al titular. Y las entidades no podrán cobrar comisiones por la compraventa de moneda extranjera o metales amonedados. Termino diciéndoles, no es justo, como lo dijo don Isaias, que un trabajador al que lo obligan a tener una tarjeta de débito en este caso le cobren por la apertura de la misma tarjeta, o sea, por pagarle le cobran. Tiene que mantener un saldo mínimo de su dinero por administrar el dinero con el que le pagaron, por girar un cheque o por disponer. Creo que esto es un exceso. Como lo dijo don Isaias, no se trata de destruir la banca, pero lo que sí es que hay que moderar estos cobros para que el trabajador no se vea afectado. Y felicito a don Isaias de Alacro por esta iniciativa y por permitirme suscribirla. Muchas gracias. Bueno, como les decía, siempre que se ha tratado de abordar este tema, pues la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria se han opuesto y ellos se ponen de acuerdo y nunca tomen en cuenta a los trabajadores, a los usuarios, nunca nos han tomado en cuenta. Ellos han acordado todo esto, pero de que lo hemos abordado, lo hemos tratado de abordar, sí, pero pues ellos lo han venido haciendo así, de esa manera, dejando fuera, ¿verdad?, a los que manejan la tarjeta de crédito. Y son 18 millones de trabajadores que cada semana las empresas depositan a los bancos esa cantidad fabulosa, ¿verdad?, y que no se conforman con el manejo de esa cantidad fabulosa, sino que, pues, todavía cobran las comisiones. De que entramos tarde, hay que reconocerlo, ¿verdad?, pero no ha sido porque no hayamos querido, sino porque, pues, se entraron y se ponían de acuerdo y, pues, evitaban que los trabajadores entraran a esta discusión. Pero hoy, pues, estamos en condición de ser escuchados y que aquí en la Cámara seguramente lo van a ver bien, eso esperamos, ¿verdad?, y lograr nuestro objetivo. La diferencia con la del senador Monreal es que el senador Monreal mete 5 mil comisiones que cobra el banco. Y, bueno, yo creo que ahí, pues, es una propuesta, como lo dijeron, bueno, afecta a las instituciones financieras porque no les deja margen de ganancia. Y ellos también tienen sus sistemas, ¿verdad?, digitales, cómo manejan el dinero, tienen personal, tienen el manejo del traslado del dinero a los puestos donde se requiere el dinero. Bueno, tienen gastos y eso hay que estar consciente. Creo que esa iniciativa, pues, ahí se quedó porque está negociando, porque está negociando, porque fue muy drástica, de acuerdo a los banqueros, y por eso no caminó. Pero creo que la nosotros sí va a caminar, ¿por qué? Porque estamos en lo justo, ¿verdad?, de que no abusen con los trabajadores. Siguiente pregunta, Francisco Rubio, del Financiero Bloomberg. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, diputados? Buenas días, tardes. Sin duda alguna, esta iniciativa va a ser bien recibida por todos los trabajadores. Pero, ¿de cuánto estamos hablando del monto? Ahorita decía que son 18 millones de trabajadores. El monto que estos trabajadores hacen en estas aportaciones por estar pagando simplemente el cobro de estos servicios, una. Y dos, ya lo consensaron con algún partido político, con las demás fuerzas políticas, para que salga avante. Gracias. Bueno, este, aquí tenemos anotados que van los cobros de los bancos de 3 pesos hasta 7 mil pesos. Si yo voy a consultar o voy a sacar o veo, me pueden cobrar 3 pesos. Pero hay movimientos que las comisiones son más altas. Pero va desde 3 mil pesos hasta 7 mil pesos. Entonces, bueno, pues es mucho el dinero. ¿Por qué? Porque son 18 millones de trabajadores que constantemente van al banquero. Y fíjense ustedes, no solamente eso. Hoy los trabajadores, sobre todo los compañeros de la construcción, tienen que tomar un autobús para ir al banquero y tienen que pagar el pasaje, que antes no venían pagando, porque antes se les pagaba en efectivo, como dice el 123 constitucional, ahí en lugar de trabajo. Hoy tienen que desplazarse y eso también afecta a la economía de los trabajadores y a los trabajadores. Nosotros luego, en la otra pregunta, lo consultamos, lo compartimos con nuestros compañeros de la bancada del PRI. Y bueno, pues ellos la ven bien y por eso es que estamos aquí presentando ante ustedes esta información y por lo menos tenemos el apoyo de nuestros compañeros del partido. No, no lo hemos hecho. Es una buena idea. Vamos a pedirle a nuestro coordinador que nos haga el favor de apoyarnos en este sentido. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, yo quisiera retomar un poco lo del senador Monreal. Su propuesta era unilateral, que realmente afectaba directamente a los bancos y en esa ocasión se movieron hasta quienes dieron esa información o quienes propusieron eso, movieron la banca, se paralizó prácticamente en ese momento la parte de la banca. ¿No creen que pueda afectar en este momento este anuncio que ustedes hacen? Y segundo, es pues el dinero antes se pagaba directo, pero las circunstancias con la inseguridad que se vive en el país, pues llegaban las camionetas y ahorita es un riesgo que lleguen camionetas con dinero. Sin embargo, pues la propuesta que ustedes hacen, pues es correcta porque se cobra demasiado. ¿Han analizado estas dos circunstancias? Gracias. Los dos comentarios. La primera, pues obviamente, y eso no lo podemos desconocer, ellos son un partido mayoritario. Es una propuesta que sale de ahí, se supone que tiene mucha posibilidad de transitar, ¿no? La de nosotros es una propuesta que es viable, es decir, que no destruye el servicio de la banca, pero esta está destinada a apoyar al trabajador y a borrar las comisiones que son absurdas. Si el trabajador no llega a la banca necesariamente porque quiere tener ahí su dinero, llega obligado porque es la forma que le pagan. Y a ese trabajador, a todos ustedes, en el momento que van y usan la banca de su dinero, que ustedes no optaron por meterlo ahí, ya les empiezan a cobrar. Hay un absurdo en ese pago. Yo entiendo que si alguien deposita o accede a un servicio cualquiera, pues le van a cobrar, pero ahí él queda capturado. Segundo, esta propuesta no regresa a parámetros internacionales. Lo que pasa es que cuando se inició este tipo de servicios, pues le fueron agregando tantas comisiones como imaginación había. Recompras, repagos, utilizaste, no utilizaste, la dejaste en ceros y entonces cuando cargas otra vez te cobran. Pues tanta imaginación como tenga, el área jurídica de un banco le agregaron. Se trata de acotarlo. Ahora, es cierto el tema de la seguridad, pero también es cierto que hay otros mecanismos de pago donde no le cobrarían al trabajador, porque ahí los trabajadores están cobrando por trabajar y eso es la base fundamental de lo que dice nuestro diputado y líder de la CROC. No te pueden cobrar por trabajar. Esta tiene viabilidad, no se van a caer los mercados con esto, lo que pasó allá, pero sí nos debe llevar a la reflexión de que todos queremos que eso se arregle. Y termino diciendo, es que veo que muchos asienten cuando el diputado dice que son excesivos los cobros, porque a todos se nos están cobrando. Sí se da la oportunidad, sí. Yo le quiero decir que las otras dirigencias obreras que están en nuestra bancada se manifestaron por la necesidad de regular esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.